Sí, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es David Sanoletti y voy a moderar esta mesa sobre tendencia, tecnología e innovación en el turismo accesible. En la mesa me acompañan Angélica Gil, project manager del proyecto Pantou y nos hablará de él en su intervención. Y a mi izquierda me acompaña el profesor Dimitrius Buhalic de la Bournemouth University, que es catedrático y responsable del departamento de Turismo y Hospitality, y nos hablará sobre Smart Tourism. Mi intervención, con la que empezaremos, la voy a ceñir en torno a la actividad que desarrolla la Fundación ONCE en relación a la tecnología, al turismo, a las TIC aplicada, a la accesibilidad y al turismo accesible. ¿El por qué programar una mesa de estas características, de esta temática? Bueno, pues si analizamos los datos que se tienen actualmente, que nos dan, que en el mundo se estima que un 40% de la población tiene alguna discapacidad, de la población mundial. Y concretamente en Europa, más de 200 millones de la población tiene alguna discapacidad, se puede considerar personas con discapacidad. Todo ello unido, pues cae por sí solo que el turismo accesible es un tema importante, no solo por una cuestión meramente, no meramente, no solo por una cuestión de social, de responsabilidad social, lo que supone en cuestión de integración social, sino yéndonos a una cuestión puramente de oportunidad de negocio en cuanto al turismo, es algo que conviene atender o conviene poner un punto de atención y de análisis. En torno a ello, pues esta mesa vamos a hablar de diferentes puntos de vista y de la actividad que desde nuestras organizaciones respectivas en las que trabajamos, la actividad que desarrollamos. Yo había preparado, en primer lugar, siempre me gusta introducir la estructura que tiene Fundación ONCE y la relación con ONCE y con el grupo Illunion, porque se da a veces lugar a confusión. La Fundación ONCE se crea en el año 87 por mandato de la ONCE, la ONCE Organización Nacional de Ciegos Españoles, y es una organización que existe para sus beneficiarios, que son las personas ciegas o con muy baja visión. La Fundación ONCE se crea para atender, tiene como beneficiario todas las personas con discapacidad, no solo por problemas de visión, también por discapacidad física, intelectual, auditiva, cognitiva, etc. Como digo, en nuestro patronato están representadas todas las federaciones y asociaciones más importantes del mundo de la discapacidad. Por tanto, ahora comentaré el enfoque con el que trabajamos, que fue un tema importante a decidir. La otra parte importante sí que interviene es el grupo Illunion, que es un grupo empresarial, son empresas, pero eso sí, son empresas 100% participadas, pertenecen a ONCE y a la Fundación, y es un grupo empresarial que tiene entre sus objetivos ser sostenible, por supuesto, pero tiene también la integración laboral de personas con discapacidad. En la plantilla del grupo, los porcentajes de todo nuestro grupo en cuanto a personas con discapacidad que trabajan, tanto en ONCE Fundación y el grupo Illunion, están en torno al 50%. Entonces, son datos… Estamos hablando de un grupo de empresas que compite en sectores generalistas, como es el de los hoteles, o como es el de la tecnología, o como es el de las lavanderías industriales, etcétera, etcétera. Un sector muy diverso en el cual se trabaja con ese factor de la integración de personas con discapacidad. En cuanto al… Concretamente de Fundación ONCE, que es por lo que yo estoy aquí, yo trabajo en el departamento dentro de la Dirección de Accesibilidad Universal, que es un área concreta de Fundación ONCE, tenemos tres divisiones, tres departamentos, uno relacionado con la accesibilidad del entorno físico, otro que es el que yo dirijo, que es relacionado con la accesibilidad a las tecnologías y proyectos de I más D. Y hay un tercero, que es el que es objeto de aplicación de mucho del trabajo de los otros dos departamentos, que es el de ocio, cultura y turismo. Tiene una parte importante de su actividad relacionada con el turismo. Y, como digo, es objeto de aplicación de mucho del trabajo que se genera en las otras dos partes. Yo voy a hacer una selección de proyectos, fundamentalmente son de tecnología, como y con casos de aplicación en el entorno del turismo. Y una segunda parte, para ceñirme a los 20 minutos que tenemos, no quiero excederme para no quitar tiempo a los compañeros. Pero también quería mostraros tres herramientas importantes con las que trabajamos para el análisis de tendencias y estar vigilantes ante los cambios que suceden. Como dije anteriormente, una decisión importante que hubo que tomar en un momento inicial de la fundación fue con qué filosofía trabajamos. Desarrollamos proyectos pensando por tipología de discapacidad, por las casuísticas que tiene cada una de ellas. Eso se probó, de hecho se sigue realizando, en ocasiones es necesario hacerlo así, pero el enfoque por el que se apostó fue el del design for all, accesibilidad universal o diseño para todos o diseño universal. ¿En qué consiste? Porque consiste realmente en tratar de crear soluciones pensando en que en la mayor parte que puedan ser utilizadas y de beneficio para un espectro muy amplio de la población. Por supuesto, pensando en que personas con discapacidades diversas puedan utilizar esa solución o ese producto. No pensando en solventar un problema para un colectivo muy específico, sino que esa aplicación cuando ese implante pueda ser de uso masivo. Como digo, esto aparentemente puede parecer sencillo o al revés, puede parecer que encaja muy bien, es la solución perfecta, pero después llevarlo a cabo tiene toda una serie de problemáticas y complejidades que es con las que tenemos que trabajar y tratar de adaptarlo. Pero nos ayuda también a abordar el problema de que muchísimas de las soluciones que se planteaban en el pasado no eran sostenibles en el tiempo, a veces por el número muy pequeño de beneficiarios potenciales. Por tanto, la sostenibilidad, incluso la producción del producto se encarecía muchísimo. También tener en cuenta que en el caso concreto, ya yéndonos a un planteamiento de turismo accesible, el enfoque con el que trabajamos, pues evidentemente ya no es solo del diseño para todos, que eso per se lo tenemos que aplicar porque es nuestra filosofía de trabajo. Y de hecho, si queremos que sea la solución o el problema que estamos estudiando sea útil para un colectivo muy amplio, personas que no ven bien o no ven, o tienen baja audición o directamente no oyen nada, movilidad reducida, problemas de motricidad fina, problemas de discapacidad intelectual. O un caso que también solemos incorporar en los proyectos es personas mayores que tienen diferentes aspectos de estas limitaciones sin llegar a ser discapacidades, sin llegar a ser consideradas personas con discapacidad, porque no lo son, pero al unirse varias de estas limitaciones funcionales o sensoriales, el problema se vuelve complejo y de hecho sabemos que muchas soluciones tecnológicas que encontramos hoy en día en servicios públicos o privados no sirven, no las utilizan las personas mayores por diferentes problemas de accesibilidad realmente. Entonces, esa visión también desde el punto de vista del usuario la tenemos que llevar también a la cadena de accesibilidad y en el caso del turismo se entiende muy bien cuando analizamos un problema como es el caso del turismo, como la cadena completa desde la salida del origen del viaje al destino y todos los pasos que hay intermedio, desde la propia reserva o el desplazamiento dentro de un aeropuerto o desde el aeropuerto al hotel o en el entorno del hotel, todo eso son elementos de la cadena de accesibilidad que hay que analizarse. Entonces, analizarlo independientemente puede resultar que no tienen ningún valor porque si yo no puedo llegar al destino o problemas que en uno de los proyectos en los que trabajamos se han analizado, como es la accesibilidad dentro de la cabina del avión, si alguien decía de ruedas no puede viajar en un avión, tiene una cantidad de problemas enormes, si se puede actualmente pero con muchísimas limitaciones. Si eso no ayuda, realmente está restringiendo la posibilidad de que ese colectivo de personas llegue a un destino, luego todo lo que viene después se ve afectado. Por eso hay que analizar el problema en conjunto. Como digo, desde Fundación 11 trabajamos en toda una gama de proyectos muy variados, se lesiona aquí un subconjunto de ellos por ser especialmente aplicable al mundo del turismo accesible. El primero con el que comienza es el proyecto Amóvil porque es un proyecto centrado en la accesibilidad de las tecnologías móviles, que se han convertido por su especial implementación que traen ya de fábrica tanto los teléfonos móviles como los sistemas operativos predominantes, que son ahora mismo Android e IOS, traen incorporadas funciones de accesibilidad de fábrica. Después es cierto que algunas personalizaciones estropean características de accesibilidad, según los modelos y demás. Pero bueno, es una tecnología que se ha convertido, no deja de ser un teléfono móvil, un ordenador en nuestra mano. Se han convertido en una herramienta que está presente en muchísimos proyectos. De la índole que sea, siempre que sean TIC, basados en una solución TIC, encontramos el teléfono como un elemento importante y además un último eslabón con el usuario. Si el propio teléfono por sí ya es accesible, ya trae funciones de accesibilidad, se ha ganado mucho. Este proyecto empezó en el 2009 y creó una metodología para evaluar la accesibilidad del par móvil-sistema operativo. Sigue en marcha y ahí se evalúan y se van listando teléfonos que cumplen con criterio de accesibilidad. El siguiente proyecto es un par de proyectos, Cloud for All y Prosperity for All. Son proyectos que lo que persiguen es incorporar una nueva filosofía, que es tener en cuenta que las personas tenemos preferencia y un perfil de usuario y un perfil del dispositivo en el que vamos a trabajar, ya sea el móvil, sea el ordenador o sea un cajero automático. A un expendedor automático de ticket en un aeropuerto, en una estación de tren, donde sea. O un check-in automático o un check-out automático. La cuestión es que nuestro perfil y todas estas preferencias tienen que ser autoconfiguradas por el propio sistema como parte de la capa de accesibilidad que incorpore. Y aparte deben de ser ubicuas, deben de ser disponibles en cualquier sitio. Y ahí es donde entra la parte de que toda esa información se induce a que esté en la nube. Estos dos proyectos son proyectos europeos de consorcios grandes y uno de ellos trabaja en la parte técnica de la autoconfiguración y disponibilidad ubicua de toda esta información y gestión. Y otra parte trabaja el Prosperity for All, que es la que se está ahora mismo ya. Cloud ya se cerró. Trabaja en la parte de lo que son las plataformas e infraestructuras de gran escala que son necesarias. Todavía en la parte de desarrolladores que necesitan información de campo y de los propios usuarios y modelos de negocio de todo esto, que son modelos de negocio nuevos. Habéis seleccionado también el proyecto AppSys for All, que fue un proyecto terminado y lo seleccioné porque es un ejemplo concreto de esta tecnología que he comentado de cloud, de autoconfiguración y demás, pero aplicada a cajeros automáticos. Es un proyecto que está ya desplegado en muchísimos cajeros automáticos. De hecho, la Caixa los utiliza. Y en otros países europeos también se están implantando esta solución dentro de cajeros concretos que se han desarrollado y construido y están en marcha. El proyecto Icarus es un proyecto en el que se trabajó en cuanto a la accesibilidad en el transporte aéreo. Se analizaban estos problemas de accesibilidad especialmente dentro de lo que es el avión. Es la parte fundamental, aunque se analizó el ciclo de vida del usuario en el movimiento cuando utiliza el transporte aéreo. El Tren en tu móvil, que fue un proyecto en el cual utilizamos tecnología en el móvil para llevarla a un servicio tan concreto como el dentro de un tren talgo, un tren de alta velocidad, cómo podía mejorar la accesibilidad con algunas soluciones que se implementaron dentro del tren. Ese es un prototipo que esperamos que pronto podamos disfrutarlo dentro de los trenes. Haber seleccionado también el proyecto String, que es un proyecto europeo que acaba de terminarse y es una utilización y fue un desarrollo de rutas accesibles. Nueve rutas concretamente se han paquetizado en este tipo de productos comerciales que podéis encontrar en tiendas, en otros fabricantes, otros comercializadores, pero en este caso son rutas accesibles. Y por último he seleccionado dos proyectos que son muy concretos, uno relacionado con el desarrollo de balizas, de tecnología Beacons, pero concretamente tecnología Beacons, los Beacons es un desarrollo que ha hecho dentro del grupo Illunion, una de las divisiones de tecnología accesible, impulsado por supuesto por la Fundación ONCEP, y se ha creado una versión de estas balizas con unas características específicas para mejorar cuestiones de accesibilidad. De hecho se hizo un prototipo y se va a implantar ya aquí en Barcelona el año que viene en la red de autobuses, una solución basada en estos dispositivos, hasta gracias al piloto que se hizo, se puso en marcha y funcionó. Ayuda a mejorar, como digo, la accesibilidad en el transporte de autobuses y también se hizo un piloto en la red de metro. De momento sabemos que se va a poner en marcha el de autobuses. Finalmente, el PassBlue es un dispositivo que quizás lo conozcamos todos, porque ya está más extendido y lleva más años funcionando, que es el dispositivo que avisa con alerta sonora en los semáforos y que puede ser activado bajo demanda a través del móvil. Inicialmente era un dispositivo específico por radio que había que llevar, hoy en día utiliza tecnología móvil. Entonces son soluciones que, como digo, son muy trasladables al entorno del turismo. Antes de finalizar y dar paso a Angélica, sí quería comentar tres mecanismos, tres herramientas que utilizamos en Fundación para análisis de las tendencias. La primera de ellas es un proyecto que está ahora mismo en marcha y es algo que hay una carencia, que es la definición de una serie de indicadores objetivos para el análisis del turismo accesible. El turismo accesible afecta muchísimos ámbitos de la vida, muchísimos campos diferentes. Entonces la definición de una serie de indicadores objetivos y claros para poder a través de ellos ir sacando conclusiones y mediciones de evolución o estado de la accesibilidad es fundamental. Si no, siempre se trabaja en un campo del expertise o de la subjetividad que no es bueno. Por eso la creación de un manual con estos indicadores de turismo accesible ha sido un objetivo en el cual Fundación ONCE está trabajando con otros socios y he apuntado aquí la dirección, la URL donde está este manual por el que quiera consultarla y verlo y está disponible. Es un trabajo que ya está bastante avanzado y es consultable, pero siempre hay un campo evidentemente de mejora porque estamos empezando a tratar de definir elementos que hasta ahora nunca se habían medido. La otra herramienta importante es la de los observatorios que ya tienen una metodología y es un proceso de monitorización, por así decirlo. He anotado cuatro observatorios, el último de ellos concretamente sobre turismo accesible y está ahora mismo la fase 2 de este proyecto que lo que pretende es obtener una foto del estado de la accesibilidad del turismo en España. Pero bueno, también se han hecho otros observatorios anteriores como el de municipio o hay toda una serie ya muy amplia de observatorios. Este de municipio fue del 2011, otro se hizo del 2013 del transporte en España, pero hay también una tradición ya larga, desde 2008 arrastra con más de 25 observatorios relacionados con temas TIC. Son metodologías ya muy asentadas y que nos dan información muy objetiva y útil para orientar el trabajo futuro. Y finalmente, la última herramienta que pusimos el año pasado, en 2015 en marcha, fue un observatorio de vigilancia tecnológica, en el cual ahí sí lo que tratamos es de vigilar, o de ver las tendencias en TIC y a partir de ahí, evidentemente, dirigir las inversiones en investigación. Y también en este caso nos salen de ahí, por ejemplo, proyectos como el que hemos visto de los Viacons, están dentro de Internet de las Cosas, Internet of Things, que nos salen de este plan de vigilancia, pues nos salen de información para poder dirigir y orientar toda la estrategia de la parte de I más D que desarrollamos. Concretamente, en el estudio del año 2015, pues los indicadores que tenemos de cuáles son las tecnologías o las líneas que están claramente en exervescencia, pues son la tecnología móvil, la robótica, el aprendizaje máquina, el Big Data, en fin, son temas que a todos nos suenan, porque cualquiera que esté dentro del mundo de las tecnologías lo detesta. Pero, por ejemplo, si nos llamó la atención, que aparece dentro de un estudio que analizamos más de 6.000 entradas, en el cual están fondos europeos, internacionales, o sea, la administración, grandes empresas, grandes universidades y bases de datos de startups. Y ahí podemos ver una foto multidimensional de cuáles son las tecnologías y por tipo que las fomentan o las impulsan y en qué se está trabajando. Y muchas de ellas, dentro probablemente de uno o dos años, veremos cómo van creciendo o cómo van destacándose, pero nos ayuda, como digo, a orientar el tiro por donde tenemos que ir. Y yo aquí lo dejo, le voy a dar paso a Angélica y muchas gracias por su atención. Gracias, David. Gracias también por la invitación de poder hablar hoy en este foro. Voy a hablar hoy de Pandu, es el director europeo de turismo accesible. No solamente de Pandu, pero también de otros ejemplos de museos, que son ejemplos de cómo se puede hacer más accesible para menos válidos, para gente que tiene problemas de accesibilidad. Después, también voy a hablar de una aplicación y, al fin, algunas conclusiones. Entonces, Pandu. ¿Qué es? Pues Pandu es la palabra griega para en todas partes. Es el directorio de proveedores de servicios turísticos accesibles en todos los países de la Unión Europea, pero también en países que son candidatos a la atención. Son proveedores que prestan servicios para los clientes que viajan a Europa. Entonces, también tenemos, por ejemplo, proveedores que están en Estados Unidos, pero que ofrecen viajes a Europa. Entonces, estos también están incluidos en Pandu. Pandu es dirigido por ENAT, es la red europea para el turismo accesible, y E-Works, la agencia digital para que yo trabajo. Entonces, E-Works ha hecho el CISU web de Pandu, que vamos a ver después. Cuenta con la financiación de la Comisión Europea también. Entonces, es un proyecto de la Comisión Europea. ¿Por qué Pandu? ¿Por qué esta idea? Es difícil para muchos turistas con necesidades especiales de encontrar proveedores adecuados en Europa. Entonces, Pandu ha sido desarrollado para satisfacer esta necesidad de tener una guía paneuropea, pero también fiable, de muchos servicios turísticos en Europa. Vamos a ver después de por qué es fiable. Entonces, vamos a cambiar el CISU web. Entonces, esto es el CISU web de Pandu. Se puede buscar para servicios accesibles, y aquí hay los proveedores recientes. Por ejemplo, aquí tenemos el Saniris Care Hostels en Mabella. Se puede ver aquí que tenemos una descripción de los servicios en general. también los grupos para los que están adaptados, por ejemplo, niños o gente en silla rueda y otros grupos. El tipo de servicio está aquí. Y después, tienen también la información sobre la accesibilidad. Entonces, en Pandu, o pueden decir que ya estamos en un scheme. Entonces, pues, ya estamos registrados, por ejemplo, en Inglaterra y tenemos este statement de Inglaterra que es para todos los hoteles en Inglaterra, por ejemplo. Si no, también pueden registrarse con este statement de nosotros y pueden decir cómo están accesibles. Entonces, las turistas pueden buscar con diferentes modos. Por ejemplo, y hay que decir también que vamos a mejorar el CISU web también. Por ejemplo, vamos a tener el screen reader para gente con problemas de visión. Y, en general, vamos a hacerlo más adaptado. Entonces, se puede buscar aquí, por ejemplo, podemos decir que queremos ir a España y entonces solamente tenemos los proveedores en España. Podemos decir que somos gente en silla de ruedas. Entonces, vamos a tomar solamente los proveedores en España que ofrecen servicios para gente en silla de ruedas. Y aquí, por ejemplo, podemos decir que buscamos un hotel. Y tenemos San Iresque Hotels, que es uno de esos servicios. Pues esto es para buscar servicios, proveedores. Y aquí, la gente que quiere registrarse puede hacerlo aquí. Tiene que decidir si son una organización o gente individual. Eso vamos a tener para todos los servicios. Es una de las cosas en las que estamos trabajando para tener este mapa de todos los servicios que tenemos. Y también tenemos un blog con diferentes temas. Por ejemplo, una entrevista con Magnus Berglund, que cree que mucha gente aquí va a conocer, de Scandicoters. O un blog sobre las infográficas de turismo que son difíciles para gente con problemas de visión porque no se pueden leer con screen reader. Entonces, es importante siempre tener una versión de texto también. Entonces, esto es EasyWeb. Y vamos a ir a la presentación de nuevo. Gracias. Entonces, ¿qué son las ventajas para los turistas? Pues es más fácil para los turistas con Pandu de encontrar los servicios que están buscando. ¿Cómo tenemos estos accessibility schemes? La información es precisa y fiable. Y realmente, si quieren más detalles, pueden leer estos schemes para encontrarlos. Esto es este sistema de información sobre la accesibilidad. Ventajas para los proveedores. Ventajas para los proveedores. Entonces, tienen más visibilidad en nuestro CCWeb, también en nuestros medios sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y todo eso. Y regularmente también hablamos de nuestros proveedores. Y reciben el Pantubech que pueden poner en su CCWeb, por ejemplo, o en otros materiales de comunicación que tienen. Ahora quiero hablar de otros ejemplos para más accesibilidad. Sobre todo, de museos. Un museo muy conocido es el Prado, en Madrid. Y hay muchos museos que tienen programas para gente ciega para tocar obras escultóricas. Pero en el Prado, en el año pasado, tuve otra exposición y utilizaron la impresión 3D para reproducir obras pintadas. Entonces, normalmente, obras pintadas son planas y no se puede tocar. Pero en el Prado, sí. Aquí podemos verlo. Una persona que toca una reproducción del caballero de la mano en el pecho, de Greco. Otro ejemplo. Y fueron seis copias, que tal vez no son muchos, pero es un principio. Y esa tecnología se llama Didoo y a nadie textura y volumen a las pinturas. Entonces, hacen fotografías de las pinturas. Después, lo imprimen en 3D y después hay que aplicar algo para hacer que partes de la pintura estén más elevadas. Así que se puede tocar. Otro ejemplo. La Mona Lisa. Y así es posible aún de tocar una obra que se llama No me toques. Está bien. Goya, otro ejemplo. Entonces, eso fue un ejemplo de cómo se pueden utilizar nuevas tecnologías para más accesibilidad. Otro ejemplo es la Galería de la Academia en Venecia. Ellos tuvieron visitas temáticas con el guía multimedia. Ellos tienen muchas pinturas, sobre todo. El museo tiene pinturas, sobre todo. Bien. No funcionó. El director di la bienvenida, los visitantes pudieron ver más información sobre las cinco nuevos cuartos que tuvieron. Y hubo estos monitores táctiles para los visitantes. Esto es muy interesante, pues tuvieron estas tabletas y así pudieron escanear unas obras y recibir más información sobre esta obra. Es un poquito como realidad aumentada. También tuvieron diferentes aplicaciones para los niños, los jóvenes y los adultos. ¿Qué hay que decir? Pues entonces, normalmente cuando se habla de más accesibilidad, la gente piensa, ah, tiene que estar accesible para la gente en silla de ruedas y todo eso. Pero es también muy importante de hacer los artefactos accesibles. Y hemos visto algunos ejemplos de cómo se puede hacer. El último ejemplo, el Museo Victoria y Albert, Londres, que es un proveedor de Madrid también y que es accesible como realmente para todos. Hay algunos ejemplos aquí. Para gente con problemas de visión, con problemas de movilidad, la gente sorda. También tienen presentaciones en lenguaje de señas para gente con problemas de visión. Entonces, ellos realmente son accesibles para todos. El último ejemplo, Apps Mapa, que también es un proveedor de Pantoo. Entonces, ¿qué es Apps Mapa? Es una aplicación que busca aplicaciones en la ciudad o el país donde están. También tienen listas de aplicaciones de turismo accesibles. O de aplicaciones generales que también tienen una versión accesible, que también tienen información para la gente que necesita esa información. Se puede acceder con un mapa o también con las versiones para los países. Aquí hay una tabla que muestra todas las aplicaciones según la ciudad. Y se puede ver que Barcelona tiene 20 aplicaciones accesibles, que es mucho. porque es el segundo lugar después de Londres. Pero Londres, en general, tiene muchas más aplicaciones. Entonces, Barcelona tiene mucho progreso en esto. ¿Cuáles son ejemplos para aplicaciones? Pues, para la gente con necesidades especiales. Por ejemplo, el mapa de Londres para gente con daltonismo, así que se puede ver mejor. Lugares accesibles en Palma de Mallorca. O porque también Apps Mapa tiene un foco en la gente con celiaquía. También este gluten free registry. Entonces, es muy interesante esta aplicación Apps Mapa porque puede ayudar a planificar el viaje, pero también durante el viaje. Y aún encuentra aplicaciones, por ejemplo, text to speech, que puede ser muy importante para las personas que lo necesitan. ¿Qué son las conclusiones? Pues, en general, no hay muchos museos que realmente están accesibles para toda la gente. Hay iniciativas aquí y aquí, pero no realmente un concepto en general. Hemos visto tres ejemplos para cómo utilizar la tecnología para más accesibilidad. También las aplicaciones pueden tener un papel importante. En Pandu tenemos todos estos servicios relacionados con la tecnología o no. Es importante para las ciudades invertir más dinero, por ejemplo, en los museos, en otros puntos de interés, para hacerlos más accesibles. Y la tecnología realmente puede ayudar en eso. Y si siguen eso, pues es beneficioso para la ciudad también porque van a atraer a más visitantes. Y creo que Barcelona realmente es un ejemplo para eso. Gracias por su atención. Gracias. Y voy a dar la palabra al próximo oponente. Gracias. Gracias. Bien, buenas días, alegría. Buenas noches. Mi mamá también dice buenas noches. Ella realmente disfrutó las fotos de ayer. Ella estaba un poco preocupada. Me quedé cansada, aparentemente. Si tomas fotos de hoy, ¿puedes hacer un poco de close-ups? Perfecto, así que se puede ver lo que está sucediendo. Bueno, 10 años atrás, alguien llamado Ivo Ambrose, quien es ahora el director de Inat, me approachedó y me dijo, ¿Quién gustaría nos acompañar en un proyecto sobre accesibilidad y accesible turismo? Y en ese momento, no sabía muy poco de ello. Desde entonces, he pasado las 10 años hablando de accesibilidad y tomando adelante el movimiento de accesibilidad. El movimiento. Hands up. ¿Quién está lidando con accesibilidad aquí? ¿Quién tiene facilidades que son accesibles? ¿Tú personas? ¿Quién le preocupa sobre accesibilidad? ¿Quién le preocupa sobre accesibilidad? ¿Por qué le preocupa sobre accesibilidad? ¿Por qué le preocupa sobre accesibilidad? ¿Quién le preocupa sobre accesibilidad? Creo que un coche. Coche. ¿Quién le preocupa sobre accesibilidad, ¿verdad? No, y todos tienen un problema. En algún momento de su vida, sí. ¿Quién le preocupa sobre accesibilidad? ¿Quién le preocupa sobre accesibilidad? This is what David was saying earlier on. We estimate that anybody who is more than 65 years old is some kind of disabled. They need some kind of... Anybody who has broken a leg before? Okay. It's not the time when you really appreciate accessibility. Now, the reason they got me involved in accessibility is that there are two types of accessibility. One is the physical accessibility, the architectural accessibility. Can I go on this stage if I'm on a wheelchair? Can I go on this stage if I'm blind or partially sighted? Can I go on this stage if I'm on a wheelchair? And the second thing is information accessibility. Can I get to this building? Do I know before I leave the comfort of my house or my normal surrounding, my normal environment, whether if I go somewhere, I'll find an accessible facility? And actually, the second one is probably more important than the first one. Because the first one, quite often, you cannot do anything unless you're doing it from scratch. Or you can do small modifications. But the second one makes the difference because it really enables people to actually visit places. So, what I'm going to do is I'm going to take you for the next 20 minutes through some accessible tourism principles and some marketing strategies and social media strategies. These are the two books that we have written on accessible tourism. These are the only books that they exist on accessible tourism. Please buy them. For every book that you buy, we get a pint of beer, which is a good deal. But that's how it works, really. Accessibility concerns everyone, from mothers with proms, elderly, people that they are using various kinds of aids. Accessibility is about a whole range of different markets and they can be permanent or temporary accessibility. What you find is that when you look into the market, you see that accessibility requires infrastructure, information, and information online. And it's really difficult to actually find the information. Even quite often, some facilities are very accessible, but nobody knows about it. And it's really critical to provide that kind of information to enable people to bring in. When you look into market requirements, the richness of the information required is phenomenal. Because you really need much more information than any other types of travel. And you need information that is accurate, that's inclusive, that contains access paths from the point of departure to the point of arrival, and everything in between. Yeah, okay, this building may be accessible, but what about the metro station? What about the path from the metro station to here? Okay? Would they be able to have accessible taxis? Are all taxis accessible? Or should they have a special number for accessible taxis? Should they book in advance? Reliability and trust. Do I trust the information? For the last 10 years, when I'm looking to a lot of these people, sometimes you've got some very optimistic people, and I don't think that they've got bad intent, that they say my facility is accessible, but they don't really understand what to measure, and they don't measure accurately. So it's a very, very complicated issue, and for me as an information systems person, and as a marketing person, what I normally say is that this is one of, if you can satisfy the accessibility market, and understand the level of demand that the accessibility market has, you can satisfy everybody. And the demand normally is the higher the degree of disability, the more information you require, and the providing information about accessibility to these groups determines whether they'll engage in the travel process or not. For people who are able-bodied, if you've got 20 stairs to go up, it may be inconvenient, it may be not nice, but we can do it. For a person on a wheelchair, it's a red line. They cannot do it. They simply cannot do it. Or some people can do it. During the Olympics in Athens, we had a guy who went on the Acropolis on his wheelchair. But during the Olympics in Athens, for the first time ever, we managed to persuade the archaeological sites that there need to be an elevator for people to take them up to Acropolis. And luckily, it's still there. Because this was the only time that Greece could actually do a lot of things because the Olympics was happening. Great stuff. This is something that we create in the OSATE project. And this is really critical because everybody is thinking about accessibility and especially the accessibility organizations, they only talk about this end, the severe disabled people. But actually, when you look into the whole thing, the disability market, you find that a lot of people have got a very mild impairment. If I take off my glasses, I'm not going to be able to see sharply, but I can still go around. I can still do things. Probably I shouldn't drive, but this is not the end of the world. So there is this pyramid that says that the different types of impairment requires different kinds of accessible environments. And the more severe the impairment is, the more specialized kind of environment you need. Now, when we're discussing about design for all, we are saying that everybody needs to be, every facility needs to be accessible to everybody. Ideally, this is what we are aiming for. Realistically, in cultural heritage sites, in some hotels that have been built, the previous building regulations, in some of the buildings that are more than 20 years old, this may not be possible. Having said that, because I'm an optimistic person, I always start from the principle that everything is accessible to specific markets. so something may be accessible to someone who has got a visual impairment and may not be accessible to someone who is on a wheelchair and the other way around. Something may be accessible to someone who is on a wheelchair but not accessible on someone who has got a visual impairment. And Angelica showed us some of the nice visual impairment enabled kind of cultural heritage and artistic kind of facilities. So you really need to understand what is the disability, what is the ability versus what is the facility. And my role is coming into getting those things to speak to each other and make sure that people understand before they start going what is required. This is what we designed on OSATI which is very, very interesting and very complex. Here you've got the tourism suppliers and here you've got the tourism consumers and here you've got the what's called the middle section where you've got all the different systems that they're coming to match the demand with the supply. If you look online you'll find all of those things. And we're looking at the technical challenges. And you've got a lot of technical challenges like personalization, accessibility design, content integration, interoperability and to bring the intermediation between the principles and the destinations and the consumers. Some places are privileged. Barcelona is a very privileged place as far as accessibility is concerned because it's fairly flat and you've got lots of spaces where wheelchairs in particular can go quite nicely. So the Ramblas is fairly flat, nice little angle, the Barceloneta, the sea area is flat, it's simple, it's quite nice. Actually for a person on a wheelchair it's one of the nicest kind of cities that you can do. Some other places like Porto for example. Porto is on a hill. It's quite difficult to go to Porto. There are some beach that are accessible and some others that are not. So physical and physical structure of a place is quite nice. Spain in general is quite advanced on accessibility partially because of ONFE, partly because of other players. I was two or three years ago we were in Avila in a conference that ONFE organized and again we're explaining a lot of these things. Also Spain is very good with allergens, gluten free you can find quite often and some hotel chains like N8 is so much more advanced on these things. I explained that to you yesterday so I'm not going to go through that and what's happening is that several organizations and several destinations are providing specific information. This is Oslo for All that's providing accessible information and you really need to understand how you can take advantage of the range of social media that's emerging out there to promote the business. Especially blogs. There are a lot of blogs that are enabling people to organize their information and get things out. This is the Wheel Travel Blog about Netherlands that is providing a lot of information about people that are on wheelchairs. The thing is in the past and generally with tourism information we expected the Tourist Board to provide this information for us. We expected that the National Tourism Organization the Regional Tourism Organization the Local Tourism Organization will provide information. Now we find in general that the trend is that we co-create information as we were saying yesterday. And in particular when you look into accessible tourism the co-creation of information from disabled users who are using the facility is absolutely invaluable. It's absolutely critical because they understand the issue much better than anybody else and they experience it and if they share their experience then the whole thing is coming forward. The big problem I found always in accessibility is how fragmented it is. How many organizations? You said 20 applications in Barcelona for accessible tourism. So imagine someone going through 20 different applications and I'm just thinking why can't we not have one application if you really push it let's have one application for people with movement impairments one application for people with visual impairments and one application for people with hearing impairments. It would have been much much better because the information would have been in one place it would be much more comprehensive and it would have been lots of things. There are several players out in the market on the global market this one Scott Rains is one very good guy he's a disabled guy he's putting a lot of information about that outside from around the world and what Scott is doing is collecting information on a global base from wherever the information is coming from. One of the things that we've got on social media is all of those things are different social media that they're doing different things and right in the middle you've got the brand. One of the most complex things is how do we collect all the information for a particular thing that is discussing one particular topic. For those of you who are on Twitter here we're having conversation using the hashtag. There are hashtags like accessible tourism there are hashtags like disability but we really need to collect all the information wherever the information is and we really need to manage the information in a comprehensive way. The problem we've got on disability is reliability information. How do you know if the information is reliable? Disability organization says pay us and we'll do a reliable job. Sometimes this is not the best way. It may be the most accurate way but not be the best way of doing it. Gradually what's happening for my disabled friends is that they understand who to trust and who is not. They understand who are the reliable people and they understand who are the people who are collecting the right kind of information. And gradually we need to bring all of those information together and use social media to promote accessible business. Start by telling your story. News, articles, pictures, videos, and all the rest of it about your journey and your customers. Be honest and direct. Tell people that my hotel is accessible or not accessible and the opening of my elevator is 75 centimeters. Normally 75 centimeters is not an accessible opening. However, if someone is a part-time wheelchair user and they can stand for five minutes, that becomes accessible for them. Not for everybody, for them. So it's really about understanding the particular needs of the customer versus the particular design of a particular property. Create advocates promoting your story, provide detailed flow plans, measurement, accessible paths. This is absolutely critical. Do not say that I'm accessible or not accessible. Provide detailed flow plans with measurements where people can decide for themselves whether they can use your facility or not and accessible paths. Include calls of actions what to do what what's happening. Promoting accessibility on social media, on blogs, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, creating a community and sharing relevant content and engage the community to actually create content and explain what they're doing. Explain how they found your facility. I'm working with a hotel in Cyprus and there was a guy who was just checking out on a wheelchair. He stayed in the facility for two weeks. So I went to him and I said hi I'd like to know how was your experience. I said my experience was excellent because the hotel is fairly flat and I could go anywhere. The only problem I had there was no toilet near by the swimming pool. So I had to go back to my room but on the second day I discovered that there's a toilet that's accessible on the spa one floor behind. So I'm using that. We had no idea what was the problem. He found out because he had to what was the problem and what was the solution. Since then we are saying okay this is what's happening and for the next year we're going to build an accessible toilet next to the swimming pool. So engage with the customer. Ask the customer what they like to have. Some of the conversations can be public. Some of the conversations can be private. Public conversations are helpful because they're helping other people. This is tourism for all in the UK. Again they provide a lot of information. I'm very keen to show you this is another Facebook group. It's called Dogs for the Disabled and it's talking about how dogs are helping blind people or people with partial sighted people to enjoy holidays. And also the things with hotels for example hotels are always careful about disability and to provide for the disabled customers but I know very few hotels who will provide for the dog of the blind person. Where the dog is going to the toilet where the dog is sitting where the dog is drinking water. Critical kind of aspects. When you talk to blind people who are going with the dog one of their main concern is not their accessibility in terms of how they'll find their way around because somehow they do but it's mainly for their dog. And again you really need to understand all those things to deliver. I'd like to play this video for a minute. I'm very proud of this video. This is called SeaTrack and there are some guys in Greece that they've created this wonderful kind of video that enables people to go into the beach. This just got a European commission prize because it's five minutes. This got a prize recently and there's another video of someone describing how they felt going to the sea for the first time after many many years because the beach can be accessible but getting into the sea is not and it's really really difficult to get a wheelchair into the sea without having problems so this little machine I think costs about 25,000 euros and some of the clever tourist boards and the councils they're just creating that and it gives two things one it gives accessibility for people to go into the sea and the second thing it gives freedom to the person because he doesn't need an assistant to carry them in with a wheelchair or whatever else so I'm really really proud of this have a look on there's some more videos out there that explain how they're doing it just immerses into the water the person swims away and they go back to the chair and then they go back to their wheelchair it's absolutely wonderful on the way they do it I'm proud to say that in Greece there are several places now they're using that there are probably some like 50 places and those 50 places are attracting more customers and very importantly when we're talking about disabled people disabled people do not travel on their own I think there's some statistics disabled people are traveling with three and a half four other people so when you're attracting a disabled person you do not only attract a disabled person but you attract another three to four other people so in terms of business quite good Scott Rains has got a Pinterest page with all kind of accessibility and tourism things I talked about Scott early on and using mobile and location based services is critical for examples like Manhattan is using crowd sourcing information about getting accessibility information for every single place and you've got geotagged kind of places and you've got what kind of accessibility information they've got there this is geotagging accessibility in Australia where they've got information about on the map this is four square connected applications help fill the database of accessible information for the disabled this is on trip advisor there's a traveling with disability forms and there are a lot of different kind of services now the next stage is going to be augmented reality and augmented reality will be wearing glasses or whatever we'll wear and we'll see our environment and this is what the real environment is the tower but you're going to be able to see inside and you're going to augment your vision with a lot of information that will be critical for accessibility because you'll be able to experience before you go what's on the next stage and you'll be able to take the right path or you'll have the augmented reality application guiding you to the right path turn left and right and this is the route that you should take if you're trying to avoid any steps so we'll have information attached to the place you will have information with a field of view and there'll be information in the context of your own ability or disability so depending on your own ability or disability you'll have the right information coming in front of you and you'll be driving that you've seen the slide yesterday what you'll see is that context awareness it will be prevalent in the future so what's going to happen is that the disability aging population will be considerable in the future they'll be spending more the fundamental requirement will be that everything is accessible and design for all will enable that but in the meanwhile we need to understand our environment and we need to understand the types of our demand and we need to use technology and social media for matchmaking getting the two things coming together to address the requirements of demand supply will enable us a better understanding of what's required and a better and a better utilization of facilities and especially during off season where you can provide a lot of these things systems will be designed to allow interoperability as we're talking about yesterday on smartness and enable the disabled person or the person who is looking for accessible information to filter all the information and target the facilities that they actually provide them what i really want to do to you to remember when you leave here is two things the accessibility market is huge and it's developing and demanding and it's very lucrative and you really need to address it not only for social responsibility reasons but also for professional economic financial reasons the second thing i'd like you to remember is that every facility is accessible and this is this is a very different way of looking at that but if we like to make accessibility mainstream we really need to understand this every facility is accessible but not be accessible to all the market so we really need to find the markets and we really need to explain the facility in a way that the matching is happening the best possible way thank you very much thank you very much muchas gracias profesor mujalis me comentan que tenemos cinco minutos solo para si alguien tiene interés en hacer alguna pregunta a los ponentes de la mesa tenemos cinco minutitos luego vamos a tratar de que sean concretas las preguntas para si puede responder si hay más interés más de una si hay más interés más de una alguna pregunta hay un micrófono creo por no hay ninguna pregunta no no bueno yo quería por para concluir sino la la mesa si tenía en español en español porque hay traducción bueno quería preguntar al profesor que es experto en temas de turismo accesible que países y que están muy preparados en temas de turismo accesible y también a nivel de españa que regiones han desarrollado bien el tema del turismo accesible y gracias los países camps occian los países nomerstres y europeos geenses son muy accesibles silencio aleluora, noruega, nomb拜拜 y b примерно del departamento social y el au rés certo de su отправ officer su c distinguirles su장idades que los regiones avec nosotros incluyen las bits educ competed por fuera de poder y es muy fácil unidad el país que los leaving presionan en temas de turismo acción a laazadera que no los continentes se desactivarán los sindigmas de fuerza y el más histórico y cultura como Grecia, Roma, Italia Egypt el menos accesible porque a lot de los los servicios han sido construidos en el tiempo de las reglas 5,000 años personas no estaban considerando accesible así como general el más social el estado es como los países escandinavianos el más diseñador para todos hay un otro otro problema es el más histórico que el edificio es como estaba en los Árabes en Dubái y luego estaba en Qatar por un tiempo la mayoría de los edificios son nuevos edificios así que utilizan diseñador para todos principales principales y ellos tienen normalmente mejor accesibilidad que otros pero creo que es bastante es un tema de actitudini es un tema de la gente entendiendo primero de todo cómo fácil es aplicar estos principales especialmente cuando construyes algo de scratch y cómo esencial es y para asegurarse que la gente está completamente aware de la responsabilidad de la responsabilidad de la responsabilidad de la responsabilidad lo que tenemos en España que no es tan prevalecimiento en otros lugares es social turismo y hay muchos muchos no sé quién está organizando eso pero probablemente social seguridad probablemente hay algunas organizaciones que están haciendo turismo social y viejo turismo accesible en España y no sé es haciendo un trabajo brillante que yo pero cuando estoy viajando alrededor veo escandinavos países nuevos áreas por ejemplo en China China no necesariamente respetó la ley de la responsabilidad pero porque la mayoría de las las instalaciones y los nuevos hoteles son accesibles por design que es necesitas entender dónde están en su desarrollo y en su responsabilidad y en su plan y en su construcción para entender cómo accesible son es una pregunta compleja compleja ¿Hay otra pregunta más? Si desde la fundación están desarrollando algún tipo de aplicación o tecnología para explorar la naturaleza todas las tecnologías o los ejemplos que han puesto son sobre todo para ciudades o para interiores y quería saber si también desarrollan para exteriores bueno hay que tener que tener en cuenta que mucho del trabajo que he comentado alguno de ellos es tecnología básica en principio algunos de ellos no tienen un enfoque donde aplicarse a posteriori se va a ir desarrollando incluso cuando vayan apareciendo soluciones de aplicabilidad no es que no sea en principio por ejemplo el tema de beacon se desarrolló es una tecnología que se desarrolló buscando unas cuestiones como es el ahorro de energía utiliza un tipo de frecuencia en bluetooth más baja para evitar tanto consumo en las baterías eran balizas con unas características más bien pensando en cuestiones técnicas y después se ha buscado aplicabilidad como ha sido el de convertir las en balizas de señalización ahora mismo casi todo lo que se aplica en beacon se está pensando en interiores pero tiene probablemente tiene también usos en entornos de exteriores específicamente trabajando en soluciones pensando en naturaleza en entornos abiertos así ahora haciendo memoria sé que hay soluciones implementadas pero son clásicas vienen ya de tiempo atrás y muy pensadas para discapacidad visual temas de señalización de informaciones en zonas abiertas y por supuesto cuestiones de accesibilidad en entornos físicos y se han hecho trabajos para par de accesibilidad en parques y en espacios abiertos pero proyectos de tecnología como tal pensando en una tecnología específica para ser aplicada más allá siempre haciendo la memoria a lo mejor hay alguno que se me esté olvidando pero sí sé que hay proyectos que se están o se está trabajando en localización temas de localización eso es en espacios abiertos pero ahí llevamos muchos años chocándonos con un tema que es la la exactitud de la localización de los gps lleva muchos años de retraso el proyecto galileo que era una expectativa muy grande de afinar esa precisión y al final lo que tenemos en realidad son soluciones que se han mejorado en la ciudad gracias a la combinación de gps con con las wifi y con las antenas también de los termines de los móviles pero claro eso en un espacio de naturaleza pues no funciona porque no hay toda esa cantidad de señales para combinarse pero yo ahora sí que te pueda comentar que recuerde no se está haciendo algo específico se están buscando aplicaciones hace como cuatro o cinco años si recuerdo si trató de plantear un proyecto pensado para un tipo de rutas que existen en bueno en España no existen en Europa que procedían de bueno en el pasado gente que se fue a Latinoamérica después volvió y creó se trajo cultura de esa zona de esa época y construyó casas zonas y demás con ese entorno cultural tratar de hacer eso accesible no solo a nivel físico que también sino también a nivel como ejemplos que hemos visto aquí de realidad aumentada y se planteó un proyecto europeo que por desgracia no fue aprobado pero bueno se hacen iniciativas que lo más cercano que parece que se está tratando de llevar tecnología a estas situaciones puede ser la realidad aumentada lo que es de más nuevos pasos soluciones seguramente habrá algo en algún momento que nos haga cambiar todo pero de momento yo por mi experiencia lo que voy viendo ese tipo de tecnología y la de localización son las que ven más cosas concretas que van apareciendo vale vamos a a dejarlo aquí porque a continuación hay una parada para un café y de hecho bueno como vamos a estar también los tres ponentes ahí si queréis hacernos alguna pregunta yo solo quería concluir con un una agradeciendo por supuesto a los compañeros de mesa y a todos los asistentes y simplemente recordar porque bueno que en la exposición que hemos visto hoy en día existen cada vez más una gran gama de soluciones técnicas y de entornos de información que nos dan información disponible sobre turismo accesible pero como ha comentado también el profesor Bujalis una cosa es la información el discriminar qué tipo de información es válida para qué tipo a veces de situaciones es muy importante conocerlo y a veces la información por sí sola debe de ser enriquecida con algo como es la experiencia de usuario algo que hoy en día gracias a las redes sociales empezamos a tener bastante más datos de esa parte y es algo que con herramientas como el proyecto Pantú enriquecida con todas estas herramientas y soluciones TIC aplicaciones que ya tenemos pues empezamos a tener un producto y unas ayudas importantes para fomentar y hacer más real el turismo accesible pero no hay que olvidar que todo eso debe de apoyarse en una realidad física y una realidad social y es que exista accesibilidad real en esos entornos y eso no es solo una cuestión de tener la información la información es fundamental porque ya sabemos que hay pero el lograr que eso exista físicamente es un esfuerzo de la sociedad y es un esfuerzo y un compromiso de los gobiernos y de los agentes sociales que intervenen de intervenir legislación y por supuesto el estado del arte de las tecnologías que nos ayuda a desarrollar día a día más soluciones en la cual debemos indudablemente debemos de estar involucrados los beneficiarios de esas soluciones ya sabemos que dado el grado de complejidad de todo esto que estamos hablando aparentemente puede pensarse que es sencillo pero o está involucrado el usuario en muchas de esas soluciones en la inmensa mayoría o realmente nos puede pasar cosas que llevamos viendo durante muchos años soluciones totalmente ineficientes o que se presentan como soluciones para una determinada situación o un determinado colectivo y a la hora de la verdad no funcionan no es verdad entonces bueno son cuestiones a tener en cuenta pero la perspectiva al menos yo soy bastante optimista en cuanto a la situación y el camino en el que estamos actualmente muchas gracias a todos y nos vemos en la zona del café gracias aplausos gracias Gracias.